Y aquí tenemos un K2 modificado, que veis cuando acercó el móvil. El osito con sensor, este supongo que lo conocéis todos, veis cuando pasa el móvil, detecta el campo electromagnético, este es muy chulo, ahora viene lo mejor, y este me encanta. Baja me quitar, el sensor, primero los juguetitos, saludar a Sammy. ¿Vale? ¿Vale?